Si perdoné, si comprendí, es porque llevo en el alba Otra razón que yo aprendí, y es la más noble palabra Y Cristo fue el Redentor, y nos enseña la historia Que perdonó, llega el final, y allí denlumbra su gloria Y el sentimiento más noble, lo vive aquel que perdona Comulga paz con el mundo, difícilmente traiciona Resurrimará tu alma, atemperará tu orgullo Deja que el amor florezca, que brote como un capullo Y el Señor murió, triste en una cruz De generosidad, nos brindó el perdón Y por la paz, lleno de humildad Porque en esa cruz, tu redención Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Toque, compadre, toque Alguna vez, una mujer, no fui capaz de escucharla Se fue de mí, la dejé ir, y siento el peso en el alma Y proceder, se entristeció, que allí murió una esperanza Mi orgullo cruel, me penedó, ay, pero quedó la enseñanza Y el amor que es verdadero, se entrega todo por nada Feliz en su encantamiento, su mente vive extasiada Resurrimará tu alma, atemperará tu orgullo Deja que el amor florezca, que brote como un capullo Si el Señor murió triste en una cruz Generosidad, nos brindó el perdón Y por la paz, lleno de humildad Porque en esa cruz, tu redención Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno Te vas a matar, mi amor Oye, Fabián Castillo Gracias, gracias